¿Qué es la paz de Dios? Yo dejaría muy atrás la discusión de que si nació en septiembre o que si nació en diciembre, que cómo comenzó la celebración de la Navidad. Eso es irrelevante. El mundo entero para, frena y nos permite unos días de feriado, unos días de vacación que podemos pasar, no sólo con nuestra familia, sino al lado especialmente de Dios, del Señor Jesucristo, con la gloriosa compañía del Espíritu Santo. Nosotros vamos a dar por terminados nuestros programas del año 2020 con este saludo. Ha sido un año, como lo dije yo, ¿verdad? Con desafíos, con retos, sufrimiento, etc. Pero también nos permitió a nosotros estar juntos cada semana. Fíjese usted, si le sumamos a los programas de los días entre semana, los domingos que prediqué, fueron más de 200 veces. Eso equivaldría a cuatro años de sólo domingos. Entonces, yo estoy muy contento con eso y agradecido. Le he ofrecido que comenzaré desde el primer día del año 2021 con el programa devocional y también, por supuesto, con nuestros programas diarios. Además, estaremos los domingos. Además, comenzaremos el discipulado virtual. Así que yo me siento sumamente bendecido con la compañía de usted. No me traje mi teléfono. Hubiera querido hacerlo porque había una cantidad de mensajes tan lindos. Se lo agradezco de todo corazón. Y le deseo que usted pase un tiempo lleno de la paz de Dios con sus seres queridos. Yo, de mi parte, y la verdad, como parte de la iglesia, el Shaddai, quisiera darles aquí sólo un saludo navideño. Recordemos todos de qué se trata en realidad este último momento del año. Y nosotros deberíamos pensar cómo llevamos cientos de años haciendo estas mismas tradiciones. Como estas tradiciones navideñas tienen un significado que nos hablan de cómo todo esto surgió más que nada en Europa. Entonces, cómo las cosas se van poniendo más frías. Cómo se van muriendo las plantas. Y nos recuerda todo de que viene a un momento donde Jesús está ahí. Al final del año nosotros, esto suele coincidir también con, como digo, el clima en Europa. Pero es un momento donde vemos de que el invierno termina y empieza, o bueno, ya camina el invierno de la mitad a la segunda mitad y ya viene nueva vida. Entonces, feliz navidad de nosotros, la iglesia Shaddai. Y también un año nuevo. Ahí nos vemos en enero. Yo quisiera aprovechar para orar, para tomar un tiempo y poder orar por ustedes, orar por el próximo año y, bueno, cerrar este año justamente así, en oración. Así que les invito a acompañarnos en oración en este tiempo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu presencia, Señor, sobre cada uno en este tiempo. Gracias, Señor, porque aprovechamos estas oportunidades que nos das para estar en familia, para poder, Señor, congregarnos con los que amamos, poder mostrarles más de ti, Señor, a ellos. Y te pido, mi Dios, que tú puedas venir a cada familia, a cada hogar, Señor, y hacerte presente en sus vidas. Gracias, Padre, porque provees a toda necesidad. Gracias, Señor, porque estás presente en sus cuerpos físicos y sanas todas sus dolencias. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Y también te pedimos, Señor, por el próximo año. Gracias, Señor, porque abres puertas que ningún hombre puede cerrar. Gracias, Padre, porque anhelamos este nuevo año, que sea un año de estar contigo, de crecer en ti, Señor, y poder hacer tu voluntad en todo aquello que emprendemos. Y oro esto también, mi Dios, para cada quien que me escucha el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Amén. Ya solo me falta, entonces, invitarle para que me acompañe los primeros días del año. El lunes 4 comenzaré los servicios a las 7 de la noche. Lunes 4, martes 5, 6, 7 y 8, los 5 días de la semana. Por supuesto, estaremos juntos el domingo, pero retomaremos los servicios de noche el lunes siguiente, que es lunes 11, para terminar el viernes 15. Serán dos semanas gloriosas y desde allá le digo que nosotros declaramos que este año 2021 es el año de la palabra de Dios. La palabra de Dios transformará nuestras vidas y Dios Todopoderoso será el centro de nuestros hogares y de nuestras familias. Que la paz shalom sea con cada uno de ustedes.